Elegí ser maestra porque siempre tuve como buen feeling con los niños, me gusta como enseñar y fui como practicando y me di cuenta que en realidad es lo mío y bueno por eso decidí arrancar a estudiar. Bueno, elegí ser maestra porque siempre tuve la ilusión de que cuando mis alumnos, mis futuros alumnos sean grandes digan ah, porque me acuerdo de la maestra Sol que me enseñó tal y tal cosa como yo, me acuerdo de mis maestras que marcaron mucho mi infancia y me ayudaron un montón a ser la persona que yo soy hoy. Bueno, al principio mucha alegría, muy contento por el hecho de arrancar, esto es bueno y después un poco de nervios para arrancar, que es al principio, que uno no sabe para dónde ir. La primera impresión fue muy emocionante porque pude empezar con mi madre, además estoy haciendo dos carreras que vendría a ser maestra de primera infancia y por la noche hago magisterio de primero a sexto y es como que muy emocionante porque estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, poder que me vaya bien, que me gusta, que pueda aprender, que pueda ser un buen profesional que crezca, que pueda adquirir todo lo que necesito para, diría, mirar, trabajar. Y espero poder terminar la carrera, las dos carreras y espero que mis alumnos en un futuro se acuerden y digan ah, porque la maestra Sol. Gracias. 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 Gracias.